La paciente que dio resultado positivo para coronavirus en el municipio de Cácota permanece hospitalizada en el municipio de Pamplona. Saludamos a nuestra corresponsal en la ciudad de Mitrado, Licio Maraniño. Dolly, buenas tardes. ¿Y cuál es el estado de salud de esta paciente? Gracias. Buenas tardes, compañeros y televidentes. En los próximos días le darán de alta, según el parte médico aquí en el centro asistencial. Lo que han señalado es que ella sigue en hospitalización, en aislamiento y que ha respondido muy bien al tratamiento con antibióticos. En zona de aislamiento en el servicio de hospitalización se recupera la mujer de 83 años de edad que fue remitida al centro de salud de Cácota. La paciente ha respondido bien al tratamiento con antibióticos. Sí, la paciente ha evolucionado de manera muy positiva al tratamiento instaurado por nuestros especialistas. En este momento ya la sintomatología pues no existe. Estamos a la espera que termine su plan de tratamiento antibiótico para darle salida en el transcurso de la semana. La señora de la tercera edad había llegado con fiebre alta. Registró una placa de rayos X que dio para que el personal médico tomara la muestra para el COVID-19 y el 2 de mayo se confirmara como un caso positivo. Con la notificación del resultado positivo, el Instituto Departamental de Salud muy tempranamente, a las 8 de la mañana, el día 2 de mayo, ya estábamos reunidos haciendo el análisis de caso y definiendo la activación del cerco epidemiológico. ¿Qué quiere decir eso? Que se hace una identificación de las personas que han tenido un contacto estrecho con la paciente. Las autoridades han realizado el seguimiento al caso y han tomado muestras a las personas y a la familia de la vereda donde habita la paciente. En la información que les compartimos a esta hora de la tarde, para Oriente Noticias, Dolis y Omar Aniño, estamos informando. ¡Gracias!